Murcia Murcia cada flor Murcia en la rosa de España yayay Murcia en la rosa de Granada yayay son las mujeres de Murcia floración de rosas de Bogot que clavan sus espinas porque tienen tu suelo más rosas que un mantón son un cuñao de floreta o el sol y si tus besos son pétalos de púrpura de zócalos púntalos dámelos todos a mí Murcia es un rosa es un cantar rinconcito del que Dios no se olvidó y que tiene luz y tiene sol tiene tiringas de que cumple para cada flor Murcia en la rosa de España yayay Murcia en la rosa de Granada yayay son las mujeres de luz y afloración de rosas en botón que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un mantón son un puñado de floreta o el sol y si tus besos son pétalos de púrpura de zócalos júntalos dámelos todos a mí